¿Qué es el Consejo Indígena de Gobierno? Lo que aquí se quiere demostrar es que debemos de luchar por la vida, por el respeto y por la organización de las comunidades, entre otras cosas que ayuden al pueblo, no a perjudicarlo como está haciendo el desgobierno y sus empresas y los patrones que están detrás de ellos. Compañeras y compañeros, aquí comparte Víctor Caballero del colectivo AECUS y dice así, o dice lo siguiente. Les compartimos el siguiente comunicado que suscribimos diferentes organizaciones. Les exhortamos a que lo lean completo. Nuestra lucha es por la vida. El encierro no me calla. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. A la comandancia del STLN, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a su vocera María de Jesús Patricio Martínez, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a los pueblos del mundo, al pueblo de México, a los medios de comunicación independientes, alternativos o como se llame. Hermanos, hermanas, todos, todas. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy oran en la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte y para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1996. Denunciamos que esta guerra de exterminio contra la humanidad que hoy impone el sistema capitalista no solamente se limita a la pandemia que ha provocado el COVID-19 en todo el mundo. Esto también se refleja en la imposición de megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas. Y la reciente militarización del país, pues esta no resulta ser una coincidencia. Más bien forma parte de la estrategia gubernamental para garantizar la imposición de los mencionados megaproyectos. A ese sistema no le importa la explotación, el despojo, la represión y el desprecio a la vida y a la madre tierra. Que ayer, primero de junio, el gobierno de la llamada Cuarta T con el aval de la OMS, da por terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia y promete el comienzo del regreso a la, entre comillas, nueva normalidad. Una nueva normalidad que más bien responde a los calendarios y geografías de arriba, así como a los designios del poder económico y político del desgobierno de los Estados Unidos y las grandes transnacionales. Pues no olvidemos que el próximo primero de julio entra en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Se olvidan que mayo ha sido el mes que más casos de coronavirus COVID-19 reportó, pues el país prácticamente se encuentra en semáforo rojo, con cifras que hasta el día de antier domingo señalan que el país cerró con 90.664 positivos, 9.930 defunciones. Y la Ciudad de México con 25.018 confirmados y 2.658 defunciones. Que en medio de la pandemia provocada por el COVID-19 y con el pretexto de la nueva normalidad, el finquero de la Cuarta Transformación se trasladó a Palenque, Chiapas y de ahí se trasladará a la península de Yucatán para dar el banderazo a la construcción del Tren Maya. En cada uno de los tramos que componen este megaproyecto de muerte, esta imposición de gobierno no solo desafía la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas que dijeron no al Tren Maya, no solo representa el despojo de la tierra y el territorio, no solo representa una nueva conquista en pleno siglo XXI, no solo representa la deforestación de miles de hectáreas de selva, no solo representa daños irreversibles a la flora y fauna, no solo representa la contaminación a los ríos, mares y cenotes, no solo representa convertir tierras en mercancía. Señor Andrés Manuel López Obrador, la construcción del Tren Mallamado Maya representa una declaración de guerra contra los pueblos y comunidades indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, pues a manos llenas se entrega la tierra y el territorio y sus riquezas naturales a empresas y monopolios nacionales e internacionales. Que la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 es altamente contagiosa y es mortal para un sector de la población, pues en México la tasa de letalidad es, según la Universidad Johns Hopkins, es del 10.7% y entre las comunidades indígenas sube a 19% y cobra su mayor número de decesos en las y los trabajadores, trabajadoras, las, los obreros, obreras de las maquilas, el personal de salud, las, los trabajadoras, trabajadores, mineras, mineros, las, las habitantes de los barrios, colonias, poblados y aldeas populares, muchos de ellos, ellas, carentes del servicio de agua, luz, drenaje, vivienda, desempleados, desempleadas, principalmente adultos, adultas, mayores e indígenas del campo y la ciudad, todas, todos sin acceso a los servicios mínimos de la salud pública. Que el sistema de salud pública en México frente a la pandemia que ha provocado el COVID-19 también se colapsó, pero no solo por la pandemia sino también por toda la falta de presupuesto y políticas públicas en la materia. Solo basta recordar que el gobierno de la Cuarta T para este 2020 aumentó entre comillas su presupuesto para el sector salud, pero lo recortó en casi 57 millones de pesos a la Dirección General de Epidemiología, encargada de combatir epidemias como el actual coronavirus. Es decir, el año pasado, el sector salud tuvo un presupuesto de 124.266.865.116 pesos para este año 2020 y se le asignaron 128.826.414.373 pesos, lo que representa casi 4.560 millones de pesos correspondiente al bondadoso 0.18% de incremento. Todo esto se ve reflejado en el déficit de instalaciones hospitalarias, medicamentos instrumental, aparatos médicos y la falta de insumos suficientes y necesarios. Asimismo, un deficiente número de doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros y personal de salud y la nula capacitación para este tipo de emergencias, para el uso de aparatos como los ventiladores, la explotación del trabajo, la violación a sus derechos laborales, la anteexposición de contagio y el incremento de decesos en el personal médico, se suman a los lamentables actos de discriminación, ataques, agresiones, lesiones, asaltos, secuestros e incluso hasta la muerte. Que la militarización del país se instruyó el pasado 11 de mayo mediante un acuerdo publicado en el diario oficial, pues se ordena a la Fuerza Armada Permanente a participar de manera extraordinaria y regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública. Hasta el día 27 de marzo del 2024, este hecho viene a confirmar y busca justificar para que, que para, perdón, la seguridad nacional o seguridad pública en este año se le asignaron casi 200 mil millones de pesos, una cantidad muy por arriba del presupuesto asignado al sector salud, lo que deja claro los cuales son sus prioridades de este desgobierno y qué consiste su transformación. Así mismo habría que entender que la militarización versus seguridad nacional tiene como propósito pues mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano que busca prevenir, desuadir, contener o neutralizar riesgos y amenazas mediante tareas de inteligencia y contrainteligencia. Escrito por Contralínea Sosimo Camacho, noviembre 15, en el número 23019. Que quienes más riesgo corren con esta nueva normalidad pues es el pueblo, pues en todo lo que va de la pandemia una parte considerable no pudo resguardarse ni hacer confinamiento debido a la precariedad en su situación económica y social, también en muchos casos por la voracidad impuesta por los grandes capitalistas que se resistieron a cerrar las empresas y antepusieron las ganancias del llamado capital a salvaguardar los derechos y de la vida de las y los trabajadores. Hermanas y hermanos, porque nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Llamamos no solo a resistir sino a organizarnos y luchar juntos para destruir la injusticia y la desigualdad que esta pandemia llamada capitalismo se hizo más evidente. Llamamos a continuar la lucha por la vida y la defensa de nuestra madre tierra. Llamamos a construir la otra realidad, esa que haga otro mundo posible. Llamamos a consolidar las redes comunitarias, colectividad, autonomía y la organización desde abajo y a la izquierda. Pero sobre todo ante la incertidumbre y la falta de información veraz y oportuna sobre el impacto que sigue teniendo el contagio del COVID-19, llamamos a que en la medida de lo posible mantengamos voluntariamente el encierro hasta por lo menos dos semanas más. Tenemos el derecho a cuidarnos y no tenemos que hacer lo que ellos nos digan. El encierro no nos calla, resistimos y nos organizamos. Viva el CNI, viva el SIG, viva el STLN. Atentamente la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el SIG. Estas son las organizaciones que firman, incluyendo Café Zapata Vive, Colectivo Zapatista Nesa, UPRES Benito Juárez, Colectivo AECUS, Conación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, Comunidad Indígena Automía en la Ciudad de México, Zapateando Medios Libres, Brigada de Salud Zapatista Pantitlán, Plantón por los 43, Escuelita Autónoma Automí, entre varios, hasta también personas físicas como Florina Mendoza Jiménez, Leonel López, María de Lourdes Mejía, Roberto Rodríguez Contreras Alías El Gato, Residentes de la Honorable Casa Nacional del Estudiante. Si me faltó una disculpa, pero pues ya saben que ahorita con mi voz, ahorita que hemos estado subiendo videos y cansado uno, pero esto es bien importante, pues hacerlos compartir o compartirles por esta situación que sigue pasando. Bueno, pues ahí lo tienen. Esto que pues es importante, compas, porque son gente que viene de abajo, son gente como nosotros, no importa si se llamen zapatistas o no. Este comunicado es para todos, todas y todas, así que se entienda. Pero si no quieren entender los que promueven la desigualdad y el dinero, pues no podemos hacer nada, pues que se vayan a por donde vinieron, ¿no? Pero en fin, gracias, compas, ahí se los dejo. Y el encierro no nos debe callar. Saludos, compas.